Bienvenidos a los tutoriales de Adobe Dreamweaver CS3 En esta ocasión hablaremos acerca de las imágenes El panel insertar que contiene la pestaña común es el que tiene un icono de árbol este generalmente se utiliza para insertar una imagen Hay más opciones, pero por el momento trabajaremos solamente con la primera que es solamente insertar una imagen Una vez que se ha abierto el cuadro de diálogo podemos observar las imágenes que tenemos en nuestro sitio ya sea que las busquemos en una carpeta o que estén ya presentes ahí Damos clic en aceptar porque no vamos a guardar en este momento el archivo y como ven se ha agregado la imagen Otra forma de agregar imágenes más fáciles es directamente desde el panel archivos localizamos el nombre de la imagen que sería un icono de árbol lo arrastramos y listo Las imágenes pueden ser tratadas de distintas formas pero generalmente a estas imágenes se les puede redimensionar es decir, podemos hacerlas más chicas más anchas o más delgadas Estas imágenes se irán acoplando instantáneamente de acuerdo al documento ocupado Todo lo podemos hacer con las imágenes podemos redimensionarlas desde el panel de propiedades para tener una mayor especificación de tamaño y lo que también quiero contarles es que ahí en el mismo panel de propiedades en donde dice origen hay un cuadro de texto que se llama vínculo en ese podremos insertar un vínculo que al momento de darle clic pueda llevarnos a otra página entonces nos vemos en el próximo oit